Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Todociclismo Radio, puertos en 360 grados. Hoy os vamos a presentar la subida al Portillo de Buñón. Una subida fácil, donde transcurre la parte final, la gran parte final, por la antigua Nacional 3, de Valencia-Madrid, donde iba todo el tráfico antiguo, camiones y todo, que iban a la capital desde Valencia o desde el interior hacia la costa. Primero atravesaremos la bonita localidad de Buñón, conocida sobre todo por su tomatina, fiesta, que se celebra a finales de agosto. Y bueno, traemos la población que tiene su subida para terminar arriba. Espero que os guste, el firme será prácticamente bueno en toda la subida. Tenemos una temperatura muy agradable. Bueno, ahora al principio pues habrá un poquito de tráfico para cruzar la población, por lo que tenemos que ir con algo de cuidado. Vamos allá. Hace un poquito de aire. Como podéis observar, las oliveras de nuestra izquierda, espero que no moleste mucho en el audio. Si es así, pues nada, disculpad. Recordaros que son subidas grabadas en 360 grados, más dinámicas, no es una toma fija. Puedes elegir qué ves moviendo tu tablet, tu teléfono móvil o la pantalla con el dedo, el ordenador con el ratón, incluso en la tele con el mando. Es una subida, la subida es íntegra, sin cortes. Así que lo que hay es lo que ves, y lo que ves es lo que hay. Apelo. Si luego hay una pequeña edición, más que nada para hacerla más presentable. Es una subida que presente grandes desniveles con un compact 34-28. Pues bueno, cualquier ciclista de nivel medio no debería tener ningún problema en poderla realizar. Vemos como el día, parece que la gente salga, esté al solecito, la terracita, tomándose su vermouth. Y como veis, pues eso, estamos en una ciudad que tiene su tráfico. Y continuamos para arriba. 21 grados, nos marca de temperatura el Garmin, muy agradable. Incluso si no fuera por el aire, calor. Y bueno, podéis ver en la pantalla del Garmin, otros datos también de la subida. Aunque también, como veis, delante, nos ofrecemos a base de orientación y guía. También es bonito ver el desnivel, la distancia, etc. Recuerda que las subidas nos sirven para documentar lo que es la ascensión. Y también intentar, con el objetivo de hacer más amena, las sesiones de rodillo, de spinning. Vamos a poner el rodillo, por ejemplo. O voy a hacer media hora, 40 minutos. O una hora. Que veas oportuno, te apetezca o necesites. Y buscas un vídeo de esa duración, aunque te pongas música, que es lo normal. Pues por lo menos visualmente te vas entreteniendo. Te vas conociendo nuevos lugares, sitios, subidas. Y quién sabe si alguna vez. Pues por qué no. Pues vienes tú por aquí. Y las disfrutas in situ. No se ha puesto verde. Seguimos. Esta zona puede picar 7-8. Puede que sea de las zonas más exigentes, pero no es nada complicado. No es nada complicado. Así. ¿Qué pasa? Ya hemos salido lo que es el casco urbano en sí, el centro-centro, aunque aún estamos, podríamos decir, aún por dentro de la población. Digamos que esta carretera une la parte alta con la parte baja de Buñol. Digamos que esta carretera une la parte alta con la parte alta con la parte alta con la parte alta. Digamos que esta carretera une la parte alta con la parte alta con la parte alta con la parte alta. Digamos que esta carretera une la parte alta con la parte alta con la parte alta con la parte alta. Digamos que esta carretera une la parte alta con la parte alta con la parte alta con la parte alta con la parte alta. Ahora tiraremos a la izquierda, descansaremos un poquito, luego a la derecha. Ahora pasaremos por debajo de las vías del tren. Un tren de cercanías, no es el ave, evidentemente. Y bueno, ya tras los dos kilómetros de subida, lo dejamos atrás de la población. A nuestra derecha, la antigua cementera. Y queda un esqueleto, como una momia. Ahora ya en este cruce, vamos a nuestra izquierda. Y ya cogemos Nacional 3, la antigua. Muy tranquila el tráfico, era muy ancha. La bajada es una bajada que se disfruta, la verdad. ¡Gracias! 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 incluso en verano para echárnosla por encima y refrescarnos un poquito evidentemente si te echas sales no es recomendable echártelo por encima ni siquiera tomarlo tras un gel que puede dar un pico de glucosa y conseguir el efecto contrario que buscamos bueno, pasamos por debajo de la A3 el famoso viaducto de Buñol que se hizo en su momento para sortear este puerto para que el tráfico rodado el intenso tráfico no circulara por aquí y se ganara en seguridad y en tiempo los trayectos de Valencia a Madrid y de Madrid a Valencia es una obra la verdad es que muy vistosa una gran obra de ingeniería pues la carretera casi está suspendida casi no está suspendida en el aire tiene unos pilares muy altos muy grandes aquí los podemos ver pero no apreciar el tamaño de los mismos bueno pues entra aire de cara aire del interior un poquito fresco en cierto modo aunque dificulta el pedaleo y la subida lo positivo que es lo que hay que ser nos refresca del calor como no la tomamos con calma pues bueno no va mal veis a la izquierda el viaducto y delante la antigua carretera y delante ¿Qué pasa? Habría que ver como antiguamente los ciclistas de la época, con los desarrollos de antes, el tráfico de antes, la odisea que era subir este puerto, hoy en día nada duro, es un tercera. Con las bicis de hoy en día y desarrollos, la evolución ha hecho acercar el ciclismo a todo el mundo. Hoy con las bicis eléctricas ya, aunque bueno, ¿hasta qué punto la bici eléctrica es ciclismo? En fin, eso es un debate, como dicen la harina de otro costal. El puerto no tiene curvas de herradura, ha sido unas cuantas de vaguada, pues va subiendo por la ladera de la montaña, muy constante al 5. Esto se haría en su momento para facilitar el transporte de mercancías pesadas en los camiones. Bueno, primero los carros, para los animales, luego los camiones, los coches. Y bueno, como ya decimos, y es nuestro lema, aunque el tráfico es escaso, no significa que sea inexistente. Por lo que siempre, siempre, tenemos que extremar las medidas de precaución para evitar algún susto. Podemos apreciar a nuestra izquierda un poquito mejor el viaducto, los grandes pilares. Y también se puede apreciar parte del trayecto antiguo, anterior incluso a este. Bueno, eso ya sería, uff, de asfalto. Muy tranquila. Pero como veis, expuesta al sol y al aire. Pa, 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 pa . 6. ¿Qué pasa? Ahí delante vemos una pequeña capilla, mitad dedicada a San Cristóbal, el patrón de los conductores. Para que los proteja de accidentes, percances, desasista, para que lleguen a su destino sin causar daño a nadie y lleguen bien. Aquí a nuestra izquierda. 303 km es lo que tendríamos de carretera hasta Madrid, hasta la Puerta del Sol, donde está el kilómetro cero. Bueno, un ciclista que baja. Vamos al fondo. Arriba, una caseta de vigilancia forestal. Muy bueno, días como hoy de aire, la verdad es que debe dar gusto estar arriba. Sobre todo, tener estómago para no marearse, porque se tiene que mover un poco. Aunque eso sí, las vistas deben de ser espectaculares. Desde aquí nuestro reconocimiento y apoyo a todos los brigadistas y a todos los que se preocupan para que nuestros montes sigan estando llenos de árboles. Aunque la prevención de incendios es cosa de todos. No enciendas fuego en el monte, ni siquiera deberías de fumar en él. Los descuidos, evidentemente involuntarios, son una causa importante de los incendios. Bueno, ya estamos llegando a la parte final. El puerto va girando una curva a derechas, donde prácticamente finalizará la ascensión. Se nota el aire, disculpad si el sonido es molesto, pero como ya sabéis, esto forma parte del ciclismo. Y la grabación es así, días de aire, sol. La grabación es así, días de aire, sol. Bueno, la zona marca al 8, con el aire parece más del 10. Ya estamos prácticamente arriba en esta contracurva. Es donde corona. No tiene cartel, pero bueno, se ve que es evidentemente que coronamos. Pues eso, unos 5 kilómetros de puerto, facilito, llevadero, apto para todos. Espero que te haya gustado, esa es nuestra intención. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle al me gusta si así ha sido. Y si lo consideras oportuno, dejarnos algún comentario de qué te ha parecido la subida. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí. Y bueno, como ya sabéis que es nuestro sello de despedida, desearos y recordaros que seáis muy felices. Venga, hasta luego.